Francisco, es un tipo tranquilo. Hace frío, ¿eh? Para frío. El momento que atraviesa el equipo, el Huesca mete el primero. Y Francisco, tranquilo. Bueno, no del todo. Esa sonrisita de, me han pillado. Para después. Se ha asustado, ¿eh? En la grada lo tienen claro. Y aunque su cuerpo técnico proteste, él sigue. Tranquilo, tranquilo. Pero el partido estaba para... Llegó el empate del Levante para acabar con él. Tranquilo, tranquilo, de Francisco. Con los nervios ya se sabe. Una manga puede ser un mundo. Y ellos dos, entre pitos y mangas, fueron los primeros en avisar a Francisco. Con ese gesto de ha levantado. Gallar lo confirmaba. Al final, Francisco se encendió. Y cuando parecía calmarse... Se marchó. Para volver con esa mirada. Y ya ni frío ni abrigo. Sin poder creerse que estaba pasando. Pero si ha pitao, Arby. Si es que ha pitao. Y así terminó el día menos tranquilo de Francisco. ¡Gol! 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 Gracias por ver el video.